Chicos, Shadow N66 Speedrun en 3, 2, 1... Ok ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¡Mejor SID del mundo! Hola chicos, hoy un video muy especial, voy a hacer un speedrun de Minecraft pero con la SID Shadow N666 Pero no un speedrun normal, un speedrun optimizados con estrategias avanzadas para hacer un tiempo de 15 minutos Si os gusta el video chicos, por favor, dadle un like y díganme en comentarios cuál mapa, cuál SID quieren que haga un speedrun También quédense hasta el final del video porque os voy a desafiar, que sea mi comunidad o la comunidad de speedrun Os desafío a hacer un mejor tiempo que yo en esta SID Shadow N666 El que hace el mejor tiempo se lleva un premio Más información al final del video Bueno, antes de mostraros la partida de 15 minutos, os tengo que enseñar cómo optimizar la partida Obviamente la primera vez que jugué este mapa no sabía dónde era el bastión, la fuerza esa, el stronghold Y bueno, obviamente entré a Lens después de 50 minutos, una partida bastante normal de speedrun Pero el objetivo no era de hacer un buen tiempo en una partida No, era de optimizar un máximo para pasarme Minecraft en lo menos tiempo posible En inglés se llamaría routing Es decir, ves dónde son las estructuras Usas programas para ver dónde son los strongholds, por ejemplo Y creas una ruta optimizada para terminar el juego en lo menos tiempo posible Y al final puedes lograr hacer tiempos increíbles Pua, he explotado tío, he destrozado al puto dragón de mierda 20, 39, así me gusta Y poco a poco, mejorando tu ruta, mejorando tu movimiento Hablas minutos, hablas segundos que te permiten bajar tu tiempo cada vez Y ahora sí chicos, os voy a enseñar mi mejor tiempo, mi mejor partida que hice afuera de directo Y la voy a comentar con las estrategias que usé Bueno, antes de nada hay que admitir que la seed Xiaomi 666 es una muy buena seed para speedrun Como han visto, hay una vía al spawn directamente Y también hay un lava lake justo al lado Eso obviamente nos permite ir al nether muy rápidamente Con todos sus recursos que necesitamos para conseguir blaze rods y enderpearls El principio es un principio de pelea normal Tengo que hacer mis herramientas, etc Bueno, han visto aquí perdí literalmente 3-4 segundos Porque fallé el bloque de madera Pero bueno, esta run chicos no es perfecta Es muy optimizable Esto es seguro que uno de ustedes puede mejorar el tiempo y bajar los 15 minutos muy fácilmente Probablemente es posible hacer 13 minutos Entonces aquí uso la madera y la cobblestone de esta casa para hacerme herramientas Que sea pico de piedra, hacha de piedra, asada y pala Todas esas herramientas nos van a servir Para los que no conocen muy bien el speedrun Los recursos que necesitamos de la vía son 1. Camas, camas que vamos a usar para matar al rayón Las pajas, los bloques de hay bale que nos sirven para hacer comida Hay que matar el golem de hierro para tener un poco de hierro Y también puedes usar aldeanos en unas estrategias para conseguir el cubo de agua más fácilmente Y eso que vamos a hacer aquí van a ver La idea es de conseguir un aldeano que compra trigo contra esmeraldas Consigues 3 esmeraldas así Y luego vamos a usar otro aldeano con un barril Ese aldeano pescador que te vende un cubo de agua con un pescado Y este cubo de agua lo puedes usar para hacer tu portal al nether Y eso nos ahorra hierro ¿Por qué? Porque vamos a necesitar 3 de hierro para hacer un pico de hierro Y picar más fácilmente oro en el nether Sí chicos, el oro lo vamos a necesitar para tradear con los piggins Porque obviamente le vamos a dar oro Y nos van a dar enderpearls Pero no solo enderpearls van a ver que también vamos a instalar hilo y pociones de fire resistance Aquí han visto justo había grava en la vía Que nos permite tener un flint muy rápidamente Para hacer un mechero e ir al nether más rápidamente A ver, la vía está bastante buena porque está súper cerca de spawn Hay un golem, hay comida Pero hay muy pocas camas En total solo hay 4 camas Y una de esas está muy lejos Entonces no voy a tomar Siempre salgo de la vía con 3 camas Y ojo, aquí voy a hacer la táctica del cubo de agua Aquí consigo 3 esmeraldas con el trigo que tiro agua Bien chamoné Y aquí voy a comprar directamente el cubo de agua a este aldeano Aquí voy a craftear pan Y luego voy a craftear mi pico de hierro y mi mechero Pero antes de nada vamos a tomar un poco de madera Que son nuestros bloques Y casi no tenemos nada Es importante conseguir un poco antes de ir al nether A ver, quiero comentar una nueva estrategia que tengo Que no usé en esta run Es cierto que esta es la palera con el menos tiempo que conseguí Pero hay muchas cosas que mejorar Y hay una nueva estrategia que uso Que es de tomar zanahorias en la vía Hay zanahorias Y luego con el oro que voy a conseguir en el vacío No vas a ver Puedo hacer zanahorias de oro Y eso me permite tener una comida con mucho mejor saturación Que solo pan Y esa estrategia yo creo que me da hasta 30 segundos Entonces es muy importante Entonces aquí voy al lago de lava para hacer mi portal Pero mi agua se buggeó No pasa nada Hay un lago justo aquí Y aquí voy a intentar hacer un portal en el nether El más rápidamente posible Yo lo hago así Pero es probable que hay una mejor estrategia Porque aquí el problema es que a veces El agua se pone de todas partes Ven que va un poco detrás del portal Y puede ser Muy molesto Aquí tengo suerte Y lo hice bastante bien la verdad Aquí vamos al nether en menos de 3 minutos 30 Que es un bastante buen tiempo Y va a ver que en el nether Obviamente sé exactamente dónde es Exactamente dónde son las estructuras Y vamos a ir antes de nada a un bastión A ver, para los que quieren hacer el desafío Para los que quieren mejorar mi tiempo Pueden cambiar totalmente la ruta Pueden cambiar totalmente de estrategia Puede ser que con suerte Vayan directamente a la fortaleza Y con 10 de oro conseguir las 6 de peces necesarias Yo hago otra estrategia Es de ir al bastión para conseguir un montón de oro Estar seguro de las suficientes enderpearls Pero también otros recursos Que voy a necesitar Como hilo para hacer camas Y pociones de resistencia contra el fuego Que me van a ayudar a hacer los brises más rápidamente Pero lo primero que tienen que hacer Antes de intentar este desafío Es ver en el espectador La ruta que quieren hacer Porque estoy seguro que hay mejor que la mía Aquí mi movimiento no es súper óptimo Y a palillas donde lo hice mucho mejor Pero la RNG en esta palilla Ha sido mejor Y entonces hice un mejor tiempo simplemente Os voy a explicar por qué elegí esta ruta También es porque la fortaleza La más cerca de 100 Está bastante lejos Y muy difícil acceder Entonces yo voy a conseguir un montón de enderpearls Para ir más fácilmente También para ir directamente cerca de Stronghold Desde el Nether necesitas hacer otro portal Para otro portal necesitas 10 de opción Y la puedes conseguir en cofres Minando o tradeando con los piglins Y aquí en esta ocasión Van a ver que hay un cofre con 11 de opción Entonces ni tengo que tradear tanto Porque ya tengo toda la opción A ver aquí tengo suerte Justo aparezco aderente De los 16 bloques de oro De esta pasión Es una pasión que se llama El pasión puente Que es muy fácil conseguir Todo el oro Y van a ver que la RNG En esta pasión Más que nada Es saber dónde son los piglins Y que sean juntos Para tradear más rápidamente En total puedes conseguir Hasta 16 bloques de oro A veces hay unos que se caen Por eso tengo 15 por ejemplo Y bueno lo que hago Es que he tradeo 2 stacks de oro Y lo demás lo guardo Para hacer mis sanarías de oro Aquí ven que hay un montón de piglins Justo aquí Todos juntos Entonces los voy a traer En el mismo lugar Y tirarles oro Para que te dejan Pero ven que no se vienen ¿Por qué? Porque tienen miedo De los pigmen Entonces voy a matar El pigmen aquí Los pigmen me van a querer matar Y pongo todo el oro aquí Este no quería venir Entonces lo más fácil Es de pegarle simplemente Y de traerle oro Bien Entonces tengo 4 piglins Aquí traerando un stack de oro 5 piglins ahora Ojo con los piglins Los piglins siempre me molestan Siempre destruyan mi partida Y ojo Aquí tengo mucha suerte Porque hay un montón más de piglins Que se vienen No sé de dónde vienen Pero la verdad He dio mucha suerte Porque van a traer Mucho más rápidamente También siempre voy en esta zona Y siempre hay 2 a 4 piglins Aquí solo hay 2 Entonces les doy Más o menos 32 de oro Y en este cofre Hay botas de Zulspi 2 Un pedo de oro Hay flechas Que a veces tomo A veces no tomo Pero el cofre importante Chicos Este es segundo Porque hay 11 de opcionada Y bastante hilo Los 11 de opcionada Que me permiten Hacer el segundo Voltar Para volver a la overworld También hay el cofre De Alotsun aquí Que tiene hierro Pero también Tiene un poco de hilo Con el hierro Me voy a hacer Una hacha de hierro Directamente Que me sirve para arma Pero también para talar madera A ver En total Si consigo las 3 camas De la vía Necesito 5 camas más Porque yo creo Que con 8 camas Es suficiente Para estar seguro Matar al dragon En one cycle Aquí ven que Con todos los blinks Ya tengo un montón De cosas Un montón de enderpearls Un montón de hilo Un montón de pociones De fire distance Y aquí tengo Buena RNG Buena suerte Y me voy a poder ir Bastante rápidamente Para seguir con el tema De las camas En total necesito 60 de hilo Para hacer todas Las camas Que quiero Si no saben Pueden craftear Una lana Con 4 de hilo Entonces con 60 de hilo Tengo 15 de hilo Que me permiten Con medera Hacer 5 camas Más Aquí mucho cuidado Con los hoglins Por eso los mato Es que me destrozaron Unas patinas Te hacen un montón De daño Aunque estas en easy Tienen una ridge De 2 bloques Te pueden pegar Super fácilmente Y varias veces Me empujaron En lava Y perdí toda la patina Aquí tengo 2 stacks De enderpearls Bastante hilo Ojo que solo tengo 55 creo Un poco menos de 60 Pero me la juego No quiero explorar más Tengo muchas cosas Y si quiero hacer Un buen tiempo Tengo que irme ya Y donde vamos Me va a decir Chicos Vamos a la fuerteza Obviamente Porque para hacer Los ojos de ender Necesito blaze rods Ya tengo las enderpearls Pero aún no tengo Las blaze rods Y bueno Lo bueno De tener tantas enderpearls Es que los vamos A usar Para viajar Super rápidamente A la fuerteza Y van a ver Que lo que me va A limitar Chicos Es la comida Es la saturación Y también tirar Enderpearls En el techo Aquí perdí Bien 10 segundos Porque la cagué Ven que hay muchos errores En esta partida Y hay partidas Donde hice mucho menos Pero bueno No he tenido suerte Y no hice un tan buen tiempo Como en esta partida Pero bueno Seguimos Yo sé exactamente Donde tirar Las enderpearls Para optimizar Mi movimiento Ojo del escrito Que casi me matan aquí Eso sería Una pena Me quedo a un corazón Y solo tengo pan Que casi no da saturación Aquí solo tengo tres corazones Pero me la juego Tira ahora la enderpearl La enderpearl Que siempre quita Dos corazones Y medio Entonces me quedo A medio corazón Tengo que esperar Antes de tirar otra Tiro otra Dos corazones y medio Justo Regenero A tres corazones Y me quedo a medio corazón A un segundo Estaba muerto No sé por qué Tomé tantos riesgos Estoy totalmente Loco Y aquí ven Que las botas de oro Los sulfitos Que hemos conseguido En el cofre Son muy buenas Porque podemos Explorar mucho más rápidamente Aquí tengo que perder el tiempo Porque no regenero Eso por el pan Y por eso chicos La estrategia De las zanahorias de oro Es tan buena Conseguís zanahorias En la vía Conseguís oro En el pasión Y tienes zanahorias de oro Y puedes tirar Mucha más enderpearls Mucha más rápidamente Aquí un basaleta La verdad es muy bueno Tener fire distance Aquí Porque te puedes caer En lava Y aquí Pequeño bug de ratón Que me hace perder El tipo Tres segundos Pero la fuerza Está aquí Yo sé exactamente Donde es el spawner Y me la juego Aquí tengo un enderpearl A la mierda Y justo Estoy en la esquina Estaba tres Conexiones Que podía morir Me la juego Demasiado Pero sé que Tengo que jugar Para hacer un buen tiempo De nuevo Las pociones De resistencia Contra el fuego Son muy útiles Y la hacha de hierro Me permite matar Los brises Más rápidamente Aquí El spawner Está abierto Entonces está Muy bien Hacer un techo Para estar seguro Que no escapan Pero la verdad No es súper necesario Es importante También craftear Cosas Aquí Hay que craftear Las camas Puedes craftear Herramientas de oro Si tienes oro Aún Pero aquí El objetivo Es tener Cinco Blazers ¿Por qué cinco? ¿Por qué no seis? Porque van a ver Que el portal De lend Ya tiene dos ojos Puestos Y entonces Solo necesitamos Cinco Blazer Para hacer Diez Blazer Y diez Ojos De nuevo Me quedo A medio corazón Esta palidad Es totalmente Loca Por eso Me encanta Es que Aunque hago Un montón De pequeños Errores Y aunque Tomo Un montón De riesgos Y me quedo A medio corazón Varias veces Es la palidad Donde hice El mejor tiempo Aquí solo me falta Una blazer La tengo que conseguir Y rushear En el nether Donde voy a hacer Mi portal Vale La tengo Voy directamente No hace falta Matarle el último blaze Aquí gracias A mi routing De antes Si exactamente Donde poner Mi portal Para salir del nether Y estar cerca Del stronghold Y aquí se viene Una parte bastante épica Tengo que tirar Enderpearls Super precisas Y poner bloques En el muro Si no Me caigo Y muero Pero bueno Es la única manera De hacerlo Rápidamente Aquí de nuevo Dos corazones Casi morí Y por eso chicos La strat De las zanahorias De oro Es muy importante Porque regeneras Muchísimo Y no tomas Tanto riesgo Haciendo estas locuras A ver Después de unas pruebas Yo vi que aquí Es el mejor lugar Para hacer el portal Quizás Uno va a hacer Una mejor ruta Y ponerle el portal En otro lugar Pero aquí Se pone a la superficie Sé que el stronghold Está por aquí Y bueno Tengo todo Solo falta ir al portal Y ir al end Y matar al dragón Aquí Grande Enderpearls ¿A dónde? Muy buena Y sé que el portal Está justo Abajo de este lugar El problema Es que está justo En un lago de agua Entonces hay que tapar El agua Aquí es una pena Porque no hice Herramientas de oro Ahora siempre lo hago Pero no era una strat Que hacía hace dos días Y bueno En este caso Era un error Tirar la pala Que hice al principio Porque me podía servir Y ahorrarme 5 segundos Parece poco Pero en una pala De 15 minutos Es bastante Y con todos mis errores Supongo que puedes ganar Al menos un minuto Aquí ya se escuchan Los cereal fish Así que hay que picar Más o menos aquí Y estoy directamente En la sala De stronghold Como dije En el portal Hay dos ojos Entonces tengo que craftear Mis 10 ojos de ender Y voy directamente A lento Un error también Como he dicho Es que durante los blazers Tengo tiempo para craftear Y no lo hice Entonces voy a perder El tiempo aquí Para craftear las camas Por ejemplo Igualmente Entro al end En 12 minutos 30 Que es un muy buen tiempo Y he tenido buena LNG de piglins Y buena LNG de blaze Solo me falta Craftear mis camas Si no me equivoco En total Tendría 7 En teoría Eso siente Si sabes hacer bien Un one sucker Pero igualmente No puedes permitirte Fallar Aquí quería quedarme 3 de hilo Para hacer un arco Y durante que el tiempo No baja Con el arco Puedes disparar Los cristales Os recuerdo Que con menos cristales Tiene más probabilidad El dragón de bajar Pero no había tomado Las flechas Que estaban en el primer cofre Entonces aquí El arco No me sirve La verdad es que Hay varias estrategias Para hacer el one cycle Hace dos días Yo aún lo hacía Con las slabs Y las camas Van a ver en dos minutos Como se hace Pero ahora Uso otra estrategia Que os voy a enseñar Ahora en la pantalla Es usar un bloque De opcionada Al lado de la bedrock Que permite Poner camas directamente Y lo bueno Es que no tienes Que saltar Para poner las camas Las pones directamente Haciendo clic De hecho A la opcionada Y es mucho más seguro Porque a veces Si saltas el dragón Te puede enviar A la chucha Y aquí no puede pasar Estás seguro Y aunque fallas El dragón baja Aún estás abajo Y lo puedes matar Con tu espada O tu hacha A ver Quizás uno se pregunte ¿Por qué estás subiendo Con grava? Os voy a explicar Es muy simple Queremos que el dragón Baje ¿Verdad? Pues como dije Si disfrutes Ender Crystals Hay más probabilidad Que el dragón Baje Pero también Si estás Más lejos Del centro Hay mucha probabilidad Que el dragón Baje Como estar Lo más lejos posible Del centro Es subir Simplemente Lo bueno de estar arriba Es que estás lejos Ves el dragón Y puedes ir A un enderper Muy rápidamente Cuando ves Que va a bajar Es una estrategia Que todos los Pirrones Usan Para que el dragón Baje más rápidamente Y si no puedes Destruir los ender Crystals Funciona bastante bien Aquí puedes ver Que el dragón Está haciendo giros Y está subiendo En la torre Adelante Esto significa Que va a bajar Muy rápidamente Aún no lo hago Porque de todas Las formas Hay tiempo Pero van a ver Que va a ser Un movimiento Brusco Aquí Y esto significa Que siempre Va al centro Y va a bajar Entonces tiro Y mi enderper Tengo mis camas Listas Y bueno One cycle Como siempre Chicos Si intentan esto Por favor Entríanse A hacerle one cycle Parece simple Pero no es tanto Y aquí está Justo Mato El dragón A 15 minutos Voy a terminar La palia En exactamente 15 minutos 9 segundos Esto es mi mejor Tiempo En la seed Xiaomi CC6 Espero que os haya gustado Esta run Os dejo con unos Fails Y os explico La competición Del speedrun Xiaomi CC6 ¿Cuál es esto? No Está bien Tirado ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? Es que Hay dos Voy a morir Oh no Hay un excreto Hay un excreto Voy a tener que hacer Speedrun De NPR Por favor No Me quiero matar Entonces ¿Cómo funciona La competición? Chicos Os reto A hacer El mejor Tiempo Posible En esta Seed Xiaomi 666 Tienen que estar En Minecraft 1.16.1 Ponenla Seed Xiaomi 666 Tienen que jugar En vanilla O jugar Con los mods Lithium Fortford Sodium Que son los mods Permitidos En speedrun.com Cuidado con Optifine Porque es prohibido El que hace El mejor Tiempo En esta Seed Con estas Normas Antes del Sábado 23 de enero A las 12 de España Este jugador Podrá Elegir Entre Dos Premios El primer Premio Es 5 subs Regalados A su Canal De Twitch Si Tiene Canal De Twitch Obviamente Si no Ganará 6 meses De suscripción Gratis A mi Canal De Twitch Xiaomi 666 Para En Youtube Y tienen que hacer Un tweet Que menciona Con el hashtag Shaduni 666 Por favor En su video Pongan una manera De ver el tiempo Pueden poner un timer Yo tengo Live split Que es muy fácil Usar Si no tienen timer Pueden grabar Y luego En la edición Del video Pueden añadir Un timer Y ya está Entonces El próximo domingo Voy a ver sus videos Voy a ver el mejor Tiempo Y esta persona Pueda elegir Un regalo Ya saben todo Yo también Voy a intentar Mejorar mi tiempo Tengo que pasar Este cap De los 15 minutos Es muy importante Para mi Y espero Ver varios De vuestras Participaciones Que hacen Menos de 15 minutos También Y ya saben todo Espero que os haya gustado Este concepto De optimizar Una seed Aquí Además Esa seed Xiaomi 666 Tengo la suerte Que sea una muy buena seed Y entonces Hacemos esta pequeña competición Si quieren ver más De este tipo de contenido Por favor Explotan el botón de like Para mostrarme Que quieren ver más Díganme en los comentarios Cual seed Tendría que intentar Y no olviden suscribirse Para ver mis próximos videos Muchísimas gracias chicos Por haber visto este video Y nos vemos En otro Chao Chao ¡Suscríbete al canal!